Tenemos una entrevista especial, ya está con nosotros, bueno, director y fundador del Festival Internacional de Arte y Cine MIAX, hoy está con nosotros Sergio Fernando García Sandoval. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Adelante, te escuchamos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Los invitamos a esta décima edición del Festival Internacional del Arte y Cine Independiente MIAX. Es un festival enfocado a impulsar las producciones artesanales de alguna forma para que la gente entienda qué significa Cine Independiente. Y vamos a estar del 9 al 18, del 9 al 13 en el Museo Cabaña, del 14 al 17 en la Alianza Francesa y una exposición plástica del 9 al 18 en el Centro Cultural La Valentiana. Perfecto. Entonces, ¿es el Festival Internacional de Arte y Cine MIA? Sí, Cine Arte y Cine Independiente MIAX. MIAX, así es, así se pronuncia, MIAX. Perfecto. A ver, platícanos de qué se va a tratar todo este festival, todo lo que vamos a tener. Coméntanos. Sí, de hecho, MIAX significa MIAX independiente del Sol Jalisco. Se cambió el nombre porque ya somos un festival que reconocemos, damos una prevención a las mejores películas independientes que nos llegan a nivel internacional y nacional y local. Tenemos una sección jaliscencia, la cual reconocemos los mejores trabajos de Jalisco. Tenemos una sección internacional donde reconocemos los mejores largometrajes de ficción y documental y tenemos una sección de cortometraje en general. Correcto. ¿Esto va a dar inicio desde qué fecha o ya está? Vamos a iniciar ya prácticamente el miércoles. Mañana, el día de mañana, arrancamos con una inauguración en el Museo Cabañas. Es entrada totalmente gratuita y desde las 4 de la tarde van a poder disfrutar una película que se llama Fue, Esperanza y Caridad, en homenaje al cineasta Jorge Fons, que falleció este año. Ay, qué padre, ¿no? Y dime, ¿es para toda la familia? ¿Cualquier persona puede ir? ¿Podemos ir en grupos? Por ejemplo, ahorita mucha gente que nos está escuchando, posiblemente en algunas escuelas, algunos colegios, en fin. Bueno, son películas con diferentes clasificaciones. Un ejemplo, la de homenaje a Jorge Fons, si es una película un poquito fuerte, porque toca una temática social, obviamente. Pero sí, películas para la familia, totalmente. Entonces, más bien los invitamos a que consulten el programa www.miats.mx o nuestras redes sociales como Miats Calisco pueden descargar el programa en general y revisar las películas que les llaman la atención y con mucho gusto los esperamos. En su mayoría son películas gratuitas, en el Cabañas todas prácticamente son gratuitas. Y en la alianza francesa tienen un costo de 30 pesos los cortometrajes y 50 largometrajes. Entonces, está súper accesible. Perfecto. Esto se me hace muy importante. Pues, muchas felicidades. Gracias por darnos esta invitación a todo el público de Arriba Corazones, porque realmente nos tenemos que enterar, realmente nos tenemos que enterar, sobre todo para nuestro público, todo lo que hay aquí en la zona metropolitana. Bueno, pues, al contrario, ahora sí que lo hacemos con gusto, con mucho cariño para todos ustedes. Y ojalá se den la oportunidad de ver un cine diferente, un cine más, a lo mejor, más familiar incluso, y también más social, ¿no? Entonces, los esperamos. Correcto. ¿Algo más que desees agregar, Fernando? Pues, prácticamente, le agradecemos la invitación a este tipo de entrevistas. Es muy importante la difusión con ustedes, que pasen a la voz y que más gente se entere. Yo estoy seguro y lo hemos vivido. Hay muchas personas que gustan ese tipo de cine y a veces no saben o no se enteran de las fechas, ¿no? Entonces, los invitamos a que conozcan y nos acompañen. Correcto. Muchísimas gracias, Sergio Fernando. Muchas felicidades. Al contrario, gracias por el espacio y ahí los vemos en el MIATS a partir del miércoles a las cuatro. Correcto. Muchas gracias. Cuídate mucho. Saludos a todos tus compañeros, a todo el personal. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Felicidades.